Hola familia, que placer saludarlos y compartir junto a ustedes este tiempo que les propone el Ministerio de Educación de la Provincia de Catamarca para seguir aprendiendo. Niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, todos hemos transitado esta etapa de la cuarentena y estamos viviendo esta pandemia. Hoy estamos con Emanuel, un joven de 23 años que nos va a contar cómo ha vivido y cómo está viviendo hoy. Esta situación que no solo se vive en Catamarca, sino también en la Argentina y en el mundo. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Emanuel, algo diferente porque realmente esta situación nos ha cambiado la vida, ¿verdad? La verdad que sí, fue todo un suceso. Fue un clic para muchos. Y en vos, cuando uno dice, hizo un clic, yo sé que vos igual seguiste trabajando porque tienes un negocio, no es cierto, hay algunos hábitos que han cambiado, no es cierto, que cambiaron en este tiempo. ¿Cómo lo sentiste vos como jóvenes? ¿O cómo lo sintieron, o has visto que lo han sentido tus amigos? A varios les costó adaptarse un poco y a otros les causó miedo, temor. Hubieron amigos que respetaron la cuarentena, no salían de sus casas. A su vez, tampoco dejaban de que personas se acerquen por proteger a su familia, a familiares que ellos tenían mayores, que serían de riesgo. Y bueno, en el caso mío, ya tenía todo preparado, había comprado una caja con guantes, barbijos, todo para hacer el negocio que tenía que seguir haciendo para poder... Vivir. Poder seguir viviendo. Claro, y ese negocio que te hacía trabajar dentro de la cuarentena, porque bueno, eso podía funcionar, ¿no te daba como un poquito de miedo cuando volvías a la casa a decir, bueno, puedo contagiar a alguien de mi casa? ¿Qué pasaba? Claro, el temor siempre estaba, pero trataba también de no imaginarme la cabeza. Pero lo tengo a mi viejo ahí viviendo conmigo, el cual también es una persona de riesgo, tiene 59 años, tiene hipertensión, así que estaba ese temor, por eso directamente antes de llegar a casa, me ponía guantes, me limpiaba todos los pies, todo ahí con el trapo de piso y lavandina, todo para protegerlo. Y ya era el tema de no abrazarnos, no darnos los dos besos, que siempre estamos acostumbrados. Emanuel, no hay boliches, no hay juntadas, no hay previos, qué aburrido, ¿no? ¿Qué le pasa a los jóvenes? ¿Qué hacen en este tiempo entonces? ¿Cómo se vive eso? Y lo que ahora se hizo más que todo es el tema de las redes sociales, hacer videollamadas en conjunto, y ahí entre ellos se organizaban para poner música y hacer su fiestita ahí aparte. Vía en vía online. Claro, pero era su manera de mantenerse conectados entre los amigos. Cuando uno mira hacia adelante, ¿cómo te imaginas, no sé, la vida de ahora en más? ¿Qué pensás? Creo que ahora para los chicos va a ser ya menos importante el tema del boliche, de salir y previar, y si no, más importante el juntarse y vivir el momento, ya sea con menos alcohol y más charlas, tomar mate juntos, algo más tranquilo y disfrutar el momento. Porque una cosa es lo que se vive, o sea, las amistades que uno genera en boliches, y otra cosa es una amistad de verdad, en la cual uno convive y sabe las cosas buenas y más que uno transita día a día. Ese vínculo invisible que se establece con el otro, ¿no es cierto? Y que nos hace justamente en este tiempo valorar cuánto necesitamos del afecto, del cariño de aquellas personas que realmente se identifican con nosotros desde lo profundo. Claro. Emanuel, Emanuel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, con seguir aprendiendo y a seguir cuidándonos. Bueno, gracias a usted por invitarme. No, no, al contrario. Y yo, yo me despido de todos ustedes sin dejar de decirles que, ojalá, cuando nos volvamos a encontrar, caminemos un poco más despacio, un poco más cercanos, un poco más humildes, un poco más humanos. y allí habremos aprendido que la vida nos ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo. Chao. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!